Es una organización doctor que tiene una planta básica y tiene a cerca de 200 personas vinculadas en diferentes actividades. Me comentan que aparte de la Fundación de Apoyo y Rescate tienen otro tipo de servicios y otro tipo de proyectos en curso que le harán conocer posteriormente. Fundación de Apoyo y Rescate fundada el 17 de octubre del año 1997.